Este es tiempo de cumbia Así, 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 así Pasará, pasará, algo pasa en mi corazón Quien soy yo, en el aire de ti te amo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a mi lado te deseo Pasará, pasará, algo pasa en mi corazón Quien soy yo, en el aire de ti te amo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a mi lado te deseo Oye mi amor Oye mi amor Oye mi vida A tu lado te haré feliz Y tu corazón Y tu mirada te haré feliz ¿Quién será tu herencia? Que nos llamó el amor Que nos llamó el amor Pasará, pasará, algo pasa en mi corazón Quien soy yo, en el aire de ti te amo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a mi lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo Yo te amaré, tú me amaras, a tu lado te deseo ¡Constulemos! ¡Constulemos! ¡Espéralo muy pronto! ¡Espéralo muy pronto! ¡Constulemos! 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 Gracias.